Bueno, entramos ahora en prácticamente la última etapa, la resurrección de Jesucristo, en medio de la octava, o bueno, finalizando esta octava, que es como un solo día, los ocho días son como uno solo, que mira a Cristo resucitado. Importante recordar ahora todo aquello que veíamos en la pasión. Se puede decir, resumir una frase, no hay redención, sino es fusión de sangre. Esa frase de la Carta a los Hebreos vale para la humanidad y vale para cada uno de nosotros. No hay redención, podríamos decir, no solo para la humanidad, sino para nuestra propia santidad. Toda santidad supone derramar la sangre, si no la sangre de nuestro cuerpo, la sangre en un sentido estricto, en un sentido amplio, sin sacrificio, la sangre del corazón, el sentido de la cruz de cada cristiano. Pero el cristiano no es aquel que ama y busca la cruz por la cruz, porque eso sería casi enfermizo, sino busca a Cristo. Y para llegar a Cristo, como decíamos, hay que entrar en ese misterio escondido. Hay que entrar en ese secreto escondido que es la cruz, que esconde grandezas y que esconde la vida, estrictamente, podemos decir, esconde la vida divina. Por eso, Cristo resucitado ha sido, realmente es la culminación de todo esto, o estrictamente faltaría la cesión a la derecha del Padre, como decimos en el credo. Pero toda la historia de la humanidad y del cosmos mira a Cristo resucitado, porque la economía de la salvación, el plan de Dios no terminó en la muerte. Si hubiera terminado la muerte en la tumba, sería una tragedia más de la humanidad, la más grande de todas. O sea, Cristo hubiese fracasado. Pero la resurrección de Cristo significó todo para la humanidad. Podemos resumirlo en estos cuatro puntos. La mirada que tiene la Iglesia de todos los siglos, y la va a tener implícitamente desde Adán y Eva, y la va a tener hasta el último hombre de la Tierra que quiera acogerse, arrimarse, apropiarse la redención de Cristo. En primer lugar, la resurrección de Cristo fue el último gran signo, la última gran señal prácticamente que dio Él para la conversión de todos. Había dado muchas señales, son los milagros, las profecías, para reducirlo en los dos más importantes. Bueno, en la resurrección de Cristo, más que en la de Lázaro, que fue profetizada, recuerden los anuncios de la pasión, y es más, si nos remontamos a los profetas, vamos mucho más atrás, pero de una manera tan clara, los anuncios de la pasión, dónde iban a ser, de parte de quién, y que al tercer día iba a resucitar. Entonces fue anunciado, profetizado, y ocurrió tal cual. Y hay testigos de la muerte, testigos judíos, testigos romanos, los apóstoles, etcétera, o sea, los amigos, los enemigos, o sea, hay infinidad de testigos de la muerte de Cristo, y que después aparece resucitado. O sea, esto lo llama señales o signos de credibilidad. De manera que Dios nos da en abundancia señales, signos de credibilidad, porque a nosotros nos pide una adhesión no ciega, sino lógica, natural, inteligente, se puede decir. Dios no nos pide que neguemos eso que Él mismo nos dio, que es la inteligencia. Entonces, si alguien pide razones para creer en Jesús, hay muchísimas, pero culminaron en estas dos, ¿no? La resurrección es una expresión de las profecías de Cristo y del Antiguo Testamento, y un gran milagro. Porque un milagro sobre la persona y la resurrección, sobre la vida, es mucho más que los milagros sobre la naturaleza, etcétera, que hizo tanto Jesús, o incluso sobre curaciones, ¿no? Una resurrección es mucho más que todo eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa para la Iglesia Cristo resucitado? La última gran prueba. De manera que aquel que no cree, viendo esto, con tantos testigos, no puede dejar de decir, bueno, debo atender, debo escuchar todas las enseñanzas de este hombre, porque realmente no es algo simplemente humano. Esto no es obra simplemente humana, esto es obra de Dios. Y esa seguridad, la Iglesia la vive todos los siglos y la va a vivir hasta el final, ¿no? O sea, sé en quien me he confiado. Podemos decir todos los cristianos, con San Pablo. Segundo lugar, no solamente es una señal, un gran signo de que nuestra fe está bien fundada, bien apoyada, en un fundamento indestructible, sino que es una victoria sobre aquello que atormenta al hombre. Cristo fue herido, se puede decir, en su cuerpo, hasta la muerte. Y Cristo aparece resucitado. Es una victoria sobre la muerte que, viéndola bien, ¿de dónde viene la muerte? Si no, de allá del origen de la humanidad. Es un mal, el dolor y la muerte, es un mal que arrastra a la humanidad y es tal vez el mal que más lo atormenta al hombre, mucho más que el mal moral. Le atormenta al hombre tener que sufrir y morir. Pena del pecado. Señorío, de alguna manera, del demonio sobre el hombre. Porque el dolor y la muerte entraron por el pecado del hombre. Tiene algo de signo trágico, de pena, algo penal. Y sí, es una pena el dolor y la muerte, que todo ser humano tiene que padecer. Entonces, Cristo, al vencer eso, pasar por ello, pero al vencerlo, es como una victoria sobre esta pena y va más allá, sobre la culpa, porque por la muerte de Cristo hay redención de nuestros pecados, como lo dijo desde la cruz. Y esa frase que él gustaba pronunciar, cuando se le acercaban enfermos, tantas veces decía, tus pecados te son perdonados. Y después le curaba el cuerpo, pero había más interés en curar el alma, que en otros términos es dar la vida al alma. Entonces, la resurrección de Cristo es un triunfo sobre el dolor y la muerte, pero es muchísimo más. Es un signo, porque en Cristo no había pecado, de vida, y es de victoria, por lo tanto, sobre todo pecado. El perdón a los porque no saben lo que hacen, expresa el fruto de la redención más importante para nosotros, que aunque a veces no lo valoramos, que es la vida del alma, que es la vida de Dios transmitida al alma, o transmitida a toda la persona, porque de allí redondará sobre el cuerpo. Entonces, Cristo resucitado es una victoria sobre todos los males del hombre, desde los ínfimos del cuerpo hasta los máximos del alma, y significa la vida eterna. Si Cristo no resucitó, decía San Pablo, todavía estamos en nuestros pecados, y por lo tanto, la muerte no tiene remedio. En tercer lugar, Cristo se muestra, Cristo se muestra resucitado, y muchas veces, y cada ocho días, los domingos, de ahí nace la costumbre del domingo nuestro, del encuentro con Cristo resucitado, que será la misa, nuestro encuentro con Cristo resucitado. Pero, se muestra resucitado como un relámpago, se muestró, se acuerdan los tres apóstoles, Pedro y Santiago y Juan, en la transfiguración. ¿Por qué se muestra Cristo resucitado? Porque nos dirá San Pablo, Cristo, las primicias, vamos a pasar por la muerte, pero vamos a resucitar, y Cristo es las primicias. O sea, lo que ocurrió en Cristo, de una manera breve, tuvo tres días nomás en el sepulcro, y ya resucitó, va a ocurrir en un tiempo más largo en la humanidad. Tendremos que esperar ese descanso de la tumba, ese sueño, como suele decir la Escritura, mucho más tiempo. Pero lo que ocurrió en Cristo, ocurrirá en los suyos. O sea, ese cuerpo glorificado de Cristo, es un anticipo, porque es nuestra cabeza, de lo que ocurrirá en nosotros. De manera que, en Cristo ya hemos resucitado a nosotros. Algo nuestro, podemos decir, el cristiano puede decir, algo nuestro, la cabeza, ya está glorificada, y está en el cielo, está gozoso y triunfante. Es una cuestión de tiempo nomás. Fíjense, esta perspectiva, para toda la humanidad, y cada uno de nosotros, cómo cambia todo el sentido de la vida, ¿no? ya ocurrió, ya es presente en su plenitud, no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Y finalmente, Cristo resucitado, fija todo un estilo cristiano. Aquello que dirá San Pablo muchas veces, en estos días, apareció en la carta a los colosenses, los que habéis resucitado con Cristo, uno dice, ¿cómo habéis resucitado con Cristo? Sí, el bautismo es una resurrección, hemos muerto con, y hemos resucitado con. Buscad los bienes del cielo, donde Cristo está sentado, a la derecha de Dios. Tener el pensamiento puesto en las cosas del cielo, y no en las de la tierra, porque vosotros estáis muertos, y vuestra vida está desde ahora, oculta, con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él, llenos de gloria. Aquí está expresado en este hermoso párrafo de San Pablo, toda la espiritualidad cristiana, el estilo de vida cristiana. Más allá de todas las escuelas de espiritualidad, todos los estilos, todos los caminos, los estados de vida, etcétera. Esta es la esencia de la espiritualidad cristiana, ¿no? La quinta esencia. ¿Qué significa esto? Sino que uno ya tiene que vivir en la vida de una manera distinta. Si Cristo resucitó, ¿qué significa esto? No solamente esa serena manera de vivir, de encarar todas las cosas, con esa paz interior, a pesar de las luchas, las batallas, las cruces, que hay que pasar por esta vida, como nos decía San Pedro en la primera carta. Ese optimismo cristiano que no es una cuestión temperamental. Yo tengo esperanza que todo va a mejorar, que va a pasar esto. No tiene nada que ver con eso. Es el sereno optimismo teológico, se puede decir, basado en la gracia y en el triunfo de Cristo, que todas las cosas, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Todo aquello que decía San Pablo, ni la tribulación, ni la angustia, ni las penas, ni la muerte. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Aquello otro que San Pablo también nos decía, que si estamos unidos a Cristo, ya no hay nada que temer. Y estamos adheridos a Cristo realmente por las virtudes teologales. A veces no tomamos conciencia de lo que significa para nosotros la fe de la que nos hablaba San Pedro. La fe vale más que el oro, por eso. La esperanza y la caridad. Los tres nos unen realmente a Jesucristo. No son como un conocimiento simplemente. Yo puedo conocer un paisaje, pero es una manera de decir que el paisaje está en mí. Sí, es real. Pero cuando digo que yo creo en Jesucristo y por la fe estoy vinculado a Jesucristo, unido realmente a Jesucristo, es mucha más profunda esa unión que la un simple conocimiento de algo. La fe es un vínculo mucho más grande, porque es sobrenatural. Es un vínculo mucho más grande, mucho más real, que un simple conocimiento de alguien. Más todavía por la esperanza y muchísimo más por la caridad. Y no olvidemos que por la vida teologal nuestra no solamente tenemos ese triple vínculo, sino que tenemos una presencia. Es un vínculo con alguien distante. Es inseparable la vida de la gracia, la vida de fe, esperanza y caridad de la presencia viva de la Santísima Trinidad en nosotros. De manera que para el cristiano es una realidad presente ya, la eternidad. Estamos muertos. O sea, para el mundo no va a entender el cristianismo. Entiende algunos epifenómenos de cristianismo nomás el mundo. Estamos muertos al mundo. Por eso Cristo al resucitar ya no se aparece a todos, sino a testigos elegidos especialmente, dirá la Escritura. Hay ya personas que creen en Él, en aquellos que lo pueden comprender, que han adherido a Él, que se han purificado de alguna manera uniéndose a Él en la pasión. O sea, la Iglesia se hace plenamente visible, plenamente visible, se manifiesta plenamente como Cristo resucitado a los que tienen fe. Tiene muchas puertas de entrada, tiene muchas señales, muchos signos como dio Cristo. Pero quien no ingresa dentro de Cristo crucificado, quien no ingresa de alguna manera en Cristo, no pasa por la puerta, como dirá la parábola, no puede ver, entender, gozar por anticipado de estas grandes promesas que solamente nos vienen por Cristo. ¿Cuántas gracias debemos dar a Dios por haber conocido a Cristo? ¿Y cuánto tiene que animarnos en toda nuestra vida, más allá de todas las dificultades, el anhelo de estar algún día con Cristo?